No llores, no muchacha, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos, ligándote a los ojos Yo quiero despedirme, sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos El sueño de querernos, ya ves, no puede ser Bailemos como antes, cariñitos, abrazados bien juntitos Solo un alma entre los dos Bailemos, que no vea en tus pupilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo, por mi amor y por tu amor Por siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo, prendida mi corazón No intentes revelarte, lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que nos una unimos sentimientos Y encienda nuestras almas la antorcha del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Y yo sé que a mí me espera la eterna soledad No tiembles en mis brazos, que luego me perdones El tango ya termina El tango ya termina, salgamos a llorar Bailemos como antes, cariñitos, abrazados bien juntitos Solo un alma entre los dos Bailemos, que no vea en tus pupilas Una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo, por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo, prendida a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!